El Camino de Santiago es uno de los principales productos turísticos de Galicia. Se trata de un producto que vertebra el territorio y que por lo tanto incorporamos a este Plan Nacional Chacobeo para abrir las puertas de Galicia, no solo a España, sino al mundo. Un Plan Nacional que también aborda una parte muy importante que tiene que ver con la inversión en la red de destinos turísticos inteligentes, donde Galicia también incorpora un número importante de destinos, pero también las diputaciones de Lugo de Pontevedra. Yo quiero comenzar agradeciendo a Ministra de Turismo y al Secretario de Estado que teñan pensado organizar unas jornadas para presentar o Plan Nacional de Apoyo ao Sacobeo 21-22 e facelo escoitando a voz dos consellos. A entrada de miles de peregrinos e de peregrinas favorecendo o crecemento económico e empresarial. Temos a obriga de integrar o camiño e de facer un camiño respetuoso con o noso territorio. Ese camiño también cuide dos nosos lugares que tanto necesitamos darlle vida. Hacendonos un poco eco de sentir también dos otros consellos, estamos a pedir que se valore y que se tome en consideración. Todas compartides que o modelo turístico ten que ser un modelo turístico sostible, que non pode estar alonseado de generar calidade de vida nas persoas que viven nos territorios, nos destinos turísticos, temos que tener unha financiación estable. E tamén, por último, a necesidade de participación, de cogobernanza, de que se escoite aos consellos. E, polo tanto, ademais de que temos un instrumento tan potente como é a FEGAN, pois que tamén en todas as cuestións que se creen para o desenvolvemento de Galicia, que aos consellos participemos activamente e que se nos escoiten de outras cousas, porque así gañaremos todas e todos, gañarán as galegas e os galegos.